Qué privilegio tan grande el poder tener nosotros una Biblia con diferentes versiones, tamaño grande, tamaño pequeño, de bolsillo, de no sé qué. Valoremos, valoremos todas esas cosas. Y hablando de Biblia, yo quisiera leer en esta noche, pues, una porción que se tiene que leer en estos días. Mateo capítulo 2, quiero leer, porque yo sé que en estos días, algunos por ahí dirán, bueno, pero Jesús no nació en diciembre. Es verdad, tienen razón. Si no, no se queden sorprendidos cuando alguien te diga, pero bueno, Jesús no nació en el mes de diciembre. En diciembre hace mucho frío. Ayer me hablaba un hermano de Israel y me dice, oye, está haciendo mucho frío en Jerusalén. Claro, imagínense, la Biblia dice que los pastores estaban al aire libre cuidando las ovejas. Pero hombre, por favor, ¿cómo van a estar los pastores al aire libre en pleno mes de diciembre con frío, con nevadas tremendas que a veces caen en Israel? Él, evidentemente Jesús no nació en diciembre. Lo más probable, lo más probable que haya nacido entre los meses de septiembre y octubre, ¿vale? Esa es la pura realidad. Pero, ¿qué más da? ¿Qué más da? Nosotros no estamos, en cierto sentido, adorando, haciéndole culto a un día. Nosotros lo que estamos es recordando, aunque hay que hacerlo todos los días, pero estamos recordando de una forma especial que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a nacer, ¿sí o no? ¿Qué más da? ¿Qué naciera en osubre en septiembre? ¿Cambia eso mucho la realidad? Dígame, ¿cambia mucho eso la realidad? Pues no. Y mira, gracias a Dios que todavía, en este país, con el ateísmo y con la indiferencia que hay, que todavía se pueda tener un día en el año. Bueno, yo sé que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que están celebrando, sobre todo las nuevas generaciones, pero que por lo menos para nosotros sea una oportunidad para decirle al mundo qué es lo que estamos recordando. Por eso el sábado, que yo les pido oración y después estaremos orando por esto, tenemos una oportunidad, probablemente sea la última oportunidad del año, escúchame bien. Seguramente será la última oportunidad como iglesia que tengamos este año. A título personal tenemos oportunidades todos los días. Pero, como iglesia, tendremos el sábado, a lo mejor, la última oportunidad del año para poder invitar gente aquí para que vean algo diferente y que, lógicamente, después van a escuchar la palabra del Señor y que sepan que si en estos días estamos recordando el nacimiento de Cristo, aunque, repito, no sea exactamente la fecha, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? ¿Para qué tuvo que descender el Dios del cielo y venir a este mundo a morir por nosotros? Bueno, pues vamos a tener una oportunidad maravillosa para poder explicarlo, ¿sí? Vamos a leer en Mateo capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Mateo capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 1. Además, lo tienen ahí en la pantalla para que ustedes puedan seguir la lectura. Dice que cuando Jesús nació en Belén, en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo, el Mesías? Ellos le dijeron, mira cómo sabían la respuesta, ¿eh? En Belén, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta y el versículo de Mequías, concretamente, el libro del profeta Mequías, dice, ¿y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará, que regirá a mi pueblo Israel? Entonces Herodes, versículo 7, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Seguramente esa conversación tuvo que durar mucho tiempo. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Mentiroso. ¡Qué mentiroso! Siempre los políticos se han caracterizado por algo. Por ser mentirosos. Porque es mentira, él no iba a adorar al Señor. Versículo 9, dice, Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 11, Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, postrándose, y lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes. Y dice que le ofrecieron, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y después, a continuación, viene una matanza, que dicho sea de paso, es el cumplimiento de una palabra profética que decía que morirían muchos niños inocentes en la época en la que naciera el Señor Jesucristo. Tremendo, ¿no? Miren, hermano, esto pasó hace dos mil años, ¿saben? Pero para nosotros es como si hubiera pasado ayer. Porque la humanidad estaría totalmente perdida si el Señor Jesucristo no hubiera venido a este mundo hace dos mil años. El pueblo de Israel, que era el único pueblo que tenía la promesa de que nacería un Mesías, porque los filisteos, los amorreos, los cananeos, etc., no tenían ni la más remota idea de esto. Claro, hoy en día, continentes enteros saben perfectamente que vino, que nació en Belén de Judea, etc., pero en aquella época solamente había un pueblo, un pequeño pueblo llamado Israel, que eran los únicos que durante siglos, generaciones y generaciones, estuvieron esperando el cumplimiento de una promesa. La primera vez que el Señor Dios, el Creador del Cielo, dio una promesa, está en el libro del Génesis. En el libro de Génesis, la primera promesa de la Biblia tiene que ver con el nacimiento del Mesías. Génesis 3.15, ¿conocen ese versículo? Busquen, a ver, ¿qué dice Génesis 3.15 en su Biblia? ¿Qué dice en su Biblia, hermano? Busquen su Biblia, hermana. ¿Qué dice esa promesa? Pondré en amistad. ¿Quién está hablando ahí? Perdón, ¿quién está hablando? Está hablando Dios. Pondré en amistad entre ti y la mujer. Cuando le dice entre ti, ¿a quién le está hablando? A Satanás. Dios le está hablando a Satanás. Pondré en amistad, pelea, conflicto, discrepancia entre ti y la mujer. Entre tu simiente, entre tu semilla, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primera promesa de la Biblia. Es una promesa que tiene que ver con la venida del Mesías. Satanás se entera en ese momento que el Mesías va a nacer. Que él podrá herir en el calcañar al Mesías, pero que a su vez el Mesías cuando venga le herirá a él en la cabeza. El diablo no sabía ni cuándo, ni dónde, ni quién. Por eso, durante siglos, créame, durante siglos cuando nacía un niño en el pueblo de Israel, no digo que todos tuvieran esta actitud, pero en muchos casos muchos padres sí la tuvieron, protegían a ese niño con un esmero y con un cuidado exquisito, porque podía ser el Mesías. Porque el Mesías nacería de una mujer y por eso probablemente pienso yo que cuando nació Moisés, que lo vieron un niño hermoso, un niño bonito, un niño diferente, los padres se jugaron la vida tratando de ocultarlo durante tres meses. Claro, había un edicto que obligaba a los padres a entregar a los niños para que los mataran. los arrojaban a las aguas del río Nilo, que por cierto hay un montón de cocodrilos, pero ellos dijeron no, vamos a guardar a este niño, claro, proteger a un niño que no se entere nadie durante tres meses es muy complicado. Imagínate la vecina al lado que le acaban de matar al niño como oiga el llanto de un niño te puede delatar, se puede chivar y decir oye, que esta no ha entregado al niño y ayer me mataron al mío o a mi nieto o a mi sobrino, ¿verdad? pero ya no pudieron más tiempo. Tres meses oculto ese niño, al final tuvieron que entregarlo a la mano de Dios y Dios lo protegió, pero ese no era el Mesías, fue un Mesías, fue un libertador, pero no era el verdadero Mesías que se promete ahí en Génesis capítulo 3 verso 15 y bueno, probablemente Abraham también tuvo esa sensación de decir oye, si mi hijo, este hijo tan especial que ha nacido de un milagro que el Señor me lo ha prometido y si es el Mesías, vete tú a saber si es el Mesías, sin embargo, el Mesías no nació hasta mucho tiempo después, nació en un pequeño pueblo que hoy en día se puede visitar, es un pueblo que está bajo la autoridad palestina, se llama Belén de Judea, allí nació el Señor Jesucristo y cuando vienen estos hombres de lejanas tierras a adorar al Señor, vienen guiados de una forma sobrenatural, ellos vienen guiados dice por un astro, por su estrella, su estrella que hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, claro, ellos llegan al palacio del rey Herodes, ahora, si ustedes van a Belén a la entrada del pueblo de Belén, hay una montaña, bueno, realmente hay como dos, pero una está cortada a la mitad, la otra está normal, pero la otra está como partida a la mitad y es que Herodes mandó que la cortaran, que la aplanaran y en lo alto esas cosas que le daban a los reyes de la época que en lo alto le pusieran un palacio y ese lugar se llama el Herodión, se puede visitar aunque todavía está siendo excavado por los arqueólogos y tal porque hay muchísimo para ver allí y claro, cuando ellos llegan de oriente entran y ven aquel enorme palacio y dicen, bueno, pues si este es el rey, si este es el rey de Israel, este sabrá dónde habrá nacido el Mesías, sin embargo, no tenía ni la más remota idea, tiene que llamar a los eruditos, tiene que llamar a los que conocían la escritura y la respuesta fue perfecta, bueno, las escrituras, el profeta Miqueas concretamente dijo que tenía que nacer en Belén de Judea, bueno, pues si nació en Belén de Judea tiene que estar por aquí, vayan ustedes, díganme dónde está, cómo es el niño y después yo voy también y lo adoro, es falso, rotundamente falso, Herodes nunca fue a adorar a Jesús, Herodes lo que quería era matarlo, porque para él era un competidor, claro, ahora tú imagínate, ponte tú en el lugar de Herodes que lleguen estos personajes cargados con montón de mercancía, no es que traían una cajita ahí ridícula, sino con camellos y tal, viajando semanas, meses probablemente y que le digan al rey, que le digan al rey de Israel, ¿dónde está el rey? Vamos a ver, ¿cómo que dónde está el rey? Lo tienes delante, no, 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 ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente, ¿cómo se tuvo que sentir Herodes? ¿Creen ustedes que le hizo gracia que unas personas de lejanas tierras vinieran, se entrevistaran con él, vieran toda la pompa, el palacio, los criados, los sirvientes, los soldados, y que le digan ¿dónde está el rey de los judíos? Se tuvo que sentir fatal, no le tuvo que hacer ninguna gracia, pero es que Herodes sabía perfectamente las escrituras, Herodes era Edumeo, era descendiente de Saúl, pero él conocía las escrituras y él sin darse cuenta cumple con una profecía, lamentablemente no con la de ir a adorar al Señor, sino con aquella de matar a los niños en aquel tiempo, si quieren la leemos, estamos en Mateo capítulo 2 y la profecía está en el versículo 18, el 2.18 es una profecía escrita por el profeta Jeremías, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, entonces se cumplió otra profecía, otra más, pero ¿cuántas tenían que cumplirse hermanos? ¿cuántas profecías tenían que cumplirse para decir este es, este es el Mesías y no aquel? Pues miren, aproximadamente unas 150 y algunas de ellas mientras era niño, otras mientras estaba crucificado, otras mientras estaba muerto, es decir, era prácticamente imposible, totalmente imposible que una persona dijera, bueno, yo me voy a aprender de memoria todas las profecías que se tienen que cumplir en la vida del Mesías para hacerme pasar por el Mesías, era prácticamente imposible, porque si las cumplías prácticamente todas, después te quedaba el examen final, ¿y cuál era el examen final? La resurrección, si no resucitas, aunque hayas cumplido 148, la prueba final, la suspendes, no sirve absolutamente de nada. Juan, tiempo más tarde, cuando escribe una carta, dice, hermanos, y esto quiero que se te meta bien dentro y espero que lo tengas claro, dice, nosotros estamos en el verdadero, ¿cuántos dicen amén? Nosotros estamos en el verdadero y el verdadero es su hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues lamentablemente hay algunos que en los últimos tiempos dicen que apostatarán de la fe. Vamos a leerlo, vamos a leer en una de las cartas que Pablo le escribe al pastor Timoteo para que veáis cómo en los últimos tiempos a algunos parece como que se les olvidará lo importante que es tener bien claro que hay que ser fiel hasta la muerte y no dejarnos seducir por doctrinas o enseñanzas extrañas. Primera de Timoteo capítulo 4. ¿Lo tienen? Hermano, me gustaría que de vez en cuando me dijeran algún amén si no les importa. ¿Me pueden decir algún amén? Gracias hermano, les agradezco. Yo sé que me siguen muy atentamente pero es que me voy a quedar dormido como están tan callados y me voy a quedar dormido. Primero de Timoteo capítulo 4 dice el espíritu dice claramente ¿qué dice? Léalo conmigo. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuche, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a pararnos ahí. Yo quiero preguntar algo. si esto lo dice el espíritu que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe la pregunta es ¿estamos ya en los postreros tiempos o esto es algo que nosotros no vamos a ver? Será para generaciones futuras. ¿Usted cree que estamos o que no estamos en los postreros en los últimos tiempos? ¿Sí o no? ¿Estamos? Ok. Muy bien. Si estamos en los últimos tiempos la otra parte del versículo también tendrá que cumplirse no solamente una parte. Que algunos apostatarán de la fe. ¿Me dejan que explique esto de apostatar de la fe? Porque esto nos enseña mucho por ahí. Apostatar de la fe. Vamos a poner un ejemplo bíblico y que sea la Biblia la que hable. Dice la Biblia que por ejemplo el único hombre que caminó por encima de las aguas ¿quién fue? Apóstol Pedro. Dice la Biblia que cuando subió al monte de la transfiguración el Señor Jesucristo con Pedro con Jacobo y con Juan él vio a Moisés y a Elías. Tremenda experiencia ¿sí o no? Y oyó una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en el cual tengo toda complacencia. Fíjense las experiencias que este hombre ha tenido. Claro, algunos dirán bueno, pero una cosa son las experiencias y otra cosa es la conversión. Sí, 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 perfecto. Ya voy, ya voy, ya voy ahí. Espérate, no corra. Se lleva el Señor Jesucristo a sus discípulos a una de las ciudades más paganas e idólatras de su época. Una ciudad que en la actualidad se conoce bajo el nombre de Banias. Están ruinas, no vive nadie allí. Es un parque nacional, tienes que pagar una entrada para poder verla. Pero en aquellos tiempos se llamaba Cesarea de Filipo. Había dos cesareas en los tiempos de la Biblia, Cesarea la Marítima y Cesarea de Filipo en honor al César de Roma. Bien. En esa población había un templo que hoy en día se puede visitar, están ruines, lógicamente. Era el templo al Dios Pan, pero no al pan de comer, sino al Dios del terror, del pánico. A ese Dios se le adoraba con víctimas humanas. Se tiraban niños y jóvenes vírgenes a una cueva donde salía fuego de las entrañas y era terrible un lugar terrorífico de muerte, de satanismo, de todo. En aquel lugar, en aquel lugar, no en Jerusalén, no en Samaria, no en Capernaum, en aquel lugar de paganismo terrible, el Señor lanza la pregunta ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Os acordáis? ¿Cuáles fueron las respuestas que le dieron al Maestro? Algunos dicen que eres Elías. ¿Por qué dijeron Elías? ¿Qué tiene que ver Elías? Bueno, es que hay una profecía que todavía los judíos la están esperando que se cumpla, aunque ya se cumplió, que dice que Elías tenía que venir antes del Mesías. Entonces, claro, como el Señor hacía tantos milagros y tenía un mensaje tan poderoso y cautivador, dijeron, pues, este debe ser Elías que ha resucitado o que ha, digamos, entrado su espíritu, su unción en él. Pero no, Jesús no era Elías. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Claro, uno de los profetas más importantes de la historia, de los nacidos de mujer, no hubo otro más grande que él, dijo el Señor, el profeta que comenzó a hablar 400 años después de un larguísimo periodo de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya lo habían matado, dice, bueno, pues, será él, como los judíos creen en la reencarnación, todos, pues, este será Juan el Bautista. Otros dicen Jeremías. ¿Qué pinta Jeremías aquí? Porque se cree que el único que sabía dónde estaba escondida el arca de la alianza era Jeremías, que fue el que la ocultó para que Nabucodonosor no se la llevara a Babilonia. Él la ocultó y él era el único que sabía dónde estaba. Entonces, había una leyenda que decía que el único que podía revelar el escondite, el lugar secreto donde estaba escondida el arca de la alianza era Jeremías. Entonces, este puede ser Jeremías. Ni una cosa ni otra. Bueno, y yo para ustedes ¿quién soy? A mí me llama la atención que Juan no dijo nada. Ni Santiago. Ninguno. Solamente uno. ¿Y saben quién fue? Pedro. Y no lo dijo porque se emocionó, porque quería quedar bien. No, 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 no. Cuidado. Cuando él dice tú eres el hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías y lo reconoce públicamente el que me confiese delante de los hombres yo le confesaré delante de los cielos porque con el corazón se cree con justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Él no niega, él lo confiesa y lo confiesa bien y todo el que invocar el nombre del Señor y el que confesar públicamente al Señor será salvo, ¿sí o no? Claro, es que hay que coger todo el paquete y no coger lo que nos interesa. Y el Señor Jesucristo dice algo tremendo que nunca se lo dijo a nadie. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque esto que acabas de decir no te lo reveló, no te lo enseñó papá, ni mamá, ni sangre, ni carne, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Vamos, más claro agua. Mira, si alguno era creyente ese era Pedro, ¿sabes? Muy bien, días más tarde ese Pedro que es alabado públicamente por el Señor cuando le dice el Señor bueno, pues ahora que sabes quién soy prepárate, voy a ir a Jerusalén y me van a matar y me van a crucificar y voy a morir, etcétera, etcétera, Pedro dice de ninguna manera te acontezca esto y el Señor le dice apártate de mi Satanás. Es increíble, ahora le dice bienaventurado, mañana le dice apártate de mi Satanás. Fíjate tú los vaivenes que puede dar la vida de un creyente que no tiene buena base en el Señor. Pero no solamente eso, sino que el Señor le pide la última noche oración a Pedro. Sí, sí, ya sé también a Juan y a Santiago, ya lo sé, pero estoy destacando la figura de Pedro. Pedro, Zajobo, Juan, esta noche orad por mí. Si no era creyente, porque algunos dirán, no, pues que no era creyente, ¿cómo le pide oración a un inconverso? ¿Tú crees que el Señor le va a pedir a un inconverso que ore por él? Por favor, le pide oración a Pedro, le pide oración a Juan y le pide oración a Santiago porque de los doce eran, pues oye, pues no sé, los más comprometidos, los más santos, los más cercanos a él. Pero esa noche no solamente se le quedan dormidos físicamente, sino que espiritualmente también se quedó dormido Pedro. Y entonces dice que llegó a negar en varias ocasiones públicamente con voz audible al Señor. Ok. Aunque parezca que esto no es tan grave, sí tiene su gravedad. Y la tiene. Porque dice la Biblia que 72 horas después, cuando el Señor Jesucristo resucita, que sabe perfectamente que Pedro ha apostatado, que Pedro ha negado al Señor, cuando él resucita, le dice a María Magdalena, le da el siguiente encargo. María, dile a mis discípulos y a Pedro que vayan a Galilea que quiero hablar con ellos. Fíjate el dato. Dile a mis discípulos. Bueno, ahí entran todos. No, 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 todos no. Tú has dicho que no me conoces. Y aquí, amor a la fuerza no. No es por presión, es por convicción. Tú el otro día me confesaste, al otro día me negaste, por lo tanto, tú verás. Yo quiero entrevistarme con mis discípulos y con Pedro. Y sabemos que el Señor restauró a Pedro. Entonces, en los últimos tiempos, dice la Biblia que, no todos, gracias a Dios, sino imagínate dónde estamos tú y yo, algunos apostatarán de la fe. Pero, ¿de qué fe van a apostatar? De una fe que no han conocido, de un Señor que no han experimentado. Un inconverso no apostata de la fe. ¿Cómo va a apostatar a un idólatra, un inconverso, una persona que no ha nacido nuevo? ¿De qué fe va a apostatar? No puede apostatar de una fe que nunca ha formado parte de su vida, de su esencia como creyente. Algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto que hemos leído durante años, en algún momento de la vida, pues lo tendremos que ver. Y estamos viendo, estamos viendo, queridos hermanos. Claro, yo no, yo no, yo no he contado todo lo que, todas las conversaciones y todas las personas que se me han acercado a mí en estos días que he estado fuera, pero no se pueden ustedes imaginar la cantidad de barbaridades y de locuras y de disparates que están entrando en las congregaciones y que la gente las está creyendo y las está siguiendo. Y por eso dice la Biblia que por falta de conocimiento, por falta de temor de Dios, algunos apostatarán de la fe y bueno, si vuelven, por gloria a Dios, pero yo ahí ya ni entro ni salgo. Entonces, ¿os dais cuenta, queridos hermanos? ¿os dais cuenta cómo los últimos tiempos, dice, aparte, van a ser tiempos peligrosos, tiempos difíciles? Yo me acuerdo hace años cuando vivíamos en Argentina que había un pastor que de vez en cuando le decía a la iglesia, a mí se me quedó aquello porque me hacía mucha gracia, decía, ¿cuántos de los que están aquí esperan que el mundo vaya mejor? Y muchos levantaban la mano y se me quedaban mirando y me decía, Manuel, mira, estos son los que van a seguir al anticristo. Y ahí me hacía gracia porque yo en aquellos tiempos como no entendía mucho, hablo del año 90, ¿no? Algunos de ustedes ni habían nacido. Pero él decía muchas veces eso. A ver, ¿cuántos creen que va a haber trabajo? Que en Argentina en aquellos tiempos era un desastre, ¿no? ¿Y cuántos creen que todo se va a arreglar y todo va a haber orden y paz y amor y trabajo y abundancia? Y muchos levantaban la mano, lo creían, y decían, estos se van a quedar todos con el anticristo, amigo. Y es que la Biblia profetiza que los últimos tiempos no van a ser tiempos fáciles, van a ser tiempos difíciles, van a ser tiempos de angustia, de guerra, de rumores de guerra. Y yo tengo la sensación, no sé por qué, si me equivoco, bueno, pues me equivoqué. Yo tengo la sensación de que el año que viene va a ser un año crucial, de verdad. Tengo la sensación de que el año que viene va a ser un año en el panorama profético de cosas que van a ocurrir espectaculares. Por eso ponte las pilas, ¿sabes? Ponte las pilas ya. Conságrate con el Señor. No estés con un pie dentro y con un pie fuera. Agárrate a las promesas del Señor, agárrate al Señor. Esto, vive realmente cerca del Señor. Porque mira, cuando tú miras a Pedro y dices, bueno, ¿cómo pudo un hombre que caminó por encima de las aguas? Que vio a Moisés y a Lías. Son experiencias que tú y yo nunca vamos a tener, nunca vamos a tener, jamás, por muy espiritual que tú seas. Tú nunca vas a tener esas experiencias. Y este las tuvo. Pero experiencias tremendas de oír la voz audible de Dios. Este es mi hijo amado en el cual tengo toda la complacencia. ¿Cómo es posible que este hombre que llegó tan alto cayera tan bajo? Bueno, es que tú tienes que ver entre el huerto de Hexemaní y la negación de Pedro por parte del Señor, hay una serie de cosas que ocurren que a mí siempre me han impactado muchísimo. Bueno, realmente todo empezó cuando el Señor anuncia que uno de vosotros me va a entregar. ¿Os acordáis de esa palabra? Uno de vosotros. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Eso es una profecía. Y claro, cuando el Señor decía algo, amigo, eso se cumple sí o sí. Hay uno de vosotros que me va a entregar. Él oye la palabra y no se da por aludido. Hay de aquel que cuando escuche la palabra está pensando ¡Ay, qué bien le viene esto que está diciendo hoy el que está predicando a fulanito! O aquella ¡Ay, qué bien le viene! Y te dan gana casi de coger como hacíamos en el colegio un bolígrafo con un papelito dentro y así y le pegamos aquí y dice ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Esto es para ti? Pedro no se dio por aludido sino que Pedro dijo Señor, escuche una cosa, escuche una cosa. Aunque todos estos te abandonen y te nieguen y se vayan yo nunca te abandonaré. Es más, hasta la muerte si hace falta yo voy contigo. Eso es un menosprecio de los demás. Eso es un orgullo espiritual. Es menospreciar a los demás. Es sentirse superior a los demás que es un espíritu que se mete muy fácilmente en las congregaciones. Me siento superior a aquella iglesia, a aquella denominación, aquel creyente. Eso es muy fácil que se meta. Es muy sutil este espíritu, esta actitud, ¿sabes? Menosprecio. Luego, ¿qué ocurre? En el jardín de Hexemaní, pues, cuando vienen a aprender al Señor, ¿qué hace? Saca la espada. ¿Cómo puede ir un discípulo con una espada encima? ¿Para qué? El Señor iba armado. ¿Para qué lleva un discípulo una espada? ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Tú te crees que me tienes que defender a mí con una espada? Bueno, Poseidu utiliza las armas carnales para defender al Señor. Segundo error gravísimo cuando en la carne quieres defender tu vida cristiana. Es un error garrafal. Luego dice que siga al Señor. Sí, sí, lo sigue, pero de lejos. Amigo, no es lo mismo estar pegadito al Señor que seguirle de lejos. Luego dice que se calienta en un fuego que habían hecho fuera los romanos. Ya se junta con malas compañías, ¿sabes? Y claro, ya al final pues llega y niega al Señor. ¿No te das cuenta cómo hay un proceso? Es que mira, nadie está bien hoy y mañana está en el mundo. Sino que hay un proceso, se van rompiendo cosas. El otro día, déjenme que les cuente esto porque cuando yo en la radio o en el periódico escucho alguna palabra, alguna frase impactante, yo en el móvil todos lo hacemos, hay una grabadora y yo grabo palabras, frases y cosas que me llaman la atención, expresiones y yo tengo ahí un montón de palabras que aprendo, ¿no? Y el otro día le hicieron una entrevista a uno de los que quiso hacer la independencia de Cataluña y le dijeron ¿cómo fue todo este sistema? Y dijo una palabra muy interesante, dice, nosotros lo que fuimos haciendo durante cuatro o cinco años atrás fueron micro fracturas. ¿Dirías esa palabra conmigo? Micro fracturas, una palabra un poco rara, ¿no? Y él dice, mira, hoy aprobamos una cosita, a ver qué pasa, no pasa nada, mañana aprobamos otra ley, mañana hacemos no sé qué, pasado la bandera, mañana no sé qué, y fueron haciendo micro pequeñas fracturas y al final boom, se rompió, se rompió todo, ¿no? Es como aquel árbol que les conté una vez, que el enorme árbol que de repente pum, apareció caído y dice, bueno, ¿qué pasó? Esos gusanitos empezaron a comer y a comer y a comer y a comer un año, dos años, hasta que al final lo pudieron y lo tiraron abajo. Cuidado con las micro fracturas, con los micro pecados en tu vida, esa miradita, aquella conversación, aquella no sé qué, aquella no sé cuánto, y se van rompiendo, se van rompiendo, se van rompiendo cosas hasta que al final estás más lejos y más frío que un témpano de hielo. Entonces, la palabra del Señor es muy clara en este sentido. Cuidado con esa mala mirada, con ese mal pensamiento, con esa mala palabra, esto no tiene importancia, cuidado, porque las cosas pequeñas, prediqué hace poco de las cosas pequeñas, les di una lista enorme, las cosas pequeñas se mencionan en la Biblia y las cosas pequeñas y un poco de levadura termina leudando toda la masa. ¿Cuántos dicen amén? Así que estamos a punto ya de terminar el año, fíjate, oye, ¿te has dado cuenta cómo se ha ido el año? Pero si es que yo recuerdo el año pasado decir lo mismo, yo me acuerdo, estaba tal día como hoy diciendo, hermanos, qué rápido se ha pasado el 2016, sí, porque ahí estamos el 17 y el año que viene ya el 18 y yo dice, madre mía, y la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos habrá crisis de fe, pero claro, cuando la Biblia dice crisis de fe, ¿a qué se refiere? ¿al mundo? Pues si el mundo siempre ha estado en crisis de fe, si el mundo no tiene fe, crisis de fe en la casa de Dios, es en la casa de Dios y quiero terminar diciendo algo que el otro día leía y me impactó mucho la atención cuando el Señor Jesucristo dice aquella famosa frase venid a mí los trabajados y cargados que yo os haré descansar. ¿A quién le dirige esa palabra? Pues a los religiosos de la época, a los puntillosos, a los que eran capaces de diezmal del eneldo, del comino, de la menta, de las más pequeñas semillas, los que eran tan escrupulosos que dice la Biblia que colaban colaban el mosquito y luego se tragaban el camello entero, ¿verdad? Bueno, pues a esa gente tan escrupulosa de la ley que al final no cumplía nada, el Señor les dice si estáis trabajados y cargados hartos de rituales, hartos de ceremonias que al final no llevan a nada, pues venid a mí que yo que yo os haré descansar. Y el mundo está cansado, yo veo yo veo a la gente cansada, veo a la gente sin futuro, veo a España estancada, créanme hermano, de verdad, veo a España es un país estancado, ni para adelante ni para atrás, siempre igual, siempre igual, siempre igual. Sí, es verdad, se necesita un cambio pero espero que sea mejor porque como sea como sea peor, ¿verdad? pero ese estancamiento del país, ese estancamiento de la sociedad, yo espero que que no sea una realidad en tu vida, que tú no estés estancado en tu relación con el Señor, amén hermanos, que tú no estés estancado, yo lo decía antes de irme y lo quiero repetir ahora y ya con esto termino, mire hermano, el año que viene, no desde febrero, de marzo, de agosto, desde el 1 de enero, ¿vale? Desde el 1 de enero, ya sé que a la moto te acostarás un poquito tarde pero procura desde el 1 de enero empezar a leer la Biblia, empieza a leer la Biblia por el Génesis, sigue, 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 oye, cuatro capítulos por día, oye, no me digas a mí que tú no tienes tiempo para leer cuatro capítulos al día, no vas a tener tu tiempo para leer cuatro capítulos al día y tienes tiempo para ver la televisión, para estar en el internet, para hacer deporte, para ir a la playa, para hacer esto, para hacer aquello, que tú no tienes unos minutos para leer cuatro capítulos al día, cuando tú acostumbres a tu vida, a tu espíritu, a tu alma, a todo tu ser, a leer la palabra, vas a devorar la Biblia, mira, yo comencé el otro día a leer el libro de Nehemias que es una maravilla, me entraron ganas de leer Nehemias, es que estaba en la casa de Antonio y su nieto se llama Nehemias, el hijo de Cristal y de Andrea, que por cierto manda saludo, está embarazada a Cristal, dicho sea de paso también, ahora en marzo da luz, tiene un pepino así, yo creo que tendrá tres o cuatro profetas ahí adentro, pues se llama Nehemias, entonces digo, voy a leer el libro de Nehemias, oye, qué libro tan bonito tú, qué libro tan bonito, qué hermoso, un hombre con un buen trabajo, un hombre que tuvo, diría el mundo, la suerte, la suerte de conseguir un pedazo de trabajo en el palacio del rey, tú sabes lo que sería, lo que significa eso, todo el mundo hecho polvo, pobre, en la miseria, sin trabajo, sin futuro, y él trabajando en el palacio del rey, y además fíjate qué trabajo tenía, probar el vino, claro, si estaba envenenado, el primero que moría era él, pero y si no estaba envenenado, el tío, claro, y cómo sería el vino que bebía aquel hombre, tú imagínate, la vida, buena comida, buena cama, buenos sirvientes, su vida solucionada, de repente dice que llegan unos paisanos de él, de Jerusalén, y le dice, oye, ya el hombre estaba desconectado de la realidad, y le dicen, escucha, cómo está mi país, cómo está mi tierra, y dice, tú no sabes nada, ¿verdad? Tú vives en la estratosfera, tú te pegas la gran vida, Jerusalén está muy mal, el templo está destruido, las murallas no existen, las puertas aquellas tan bonitas están quemadas al fuego, Jerusalén es un montón de escombros, y él dice que se siente tan mal, él podría haber dicho, bueno, mira, qué lástima, ¿no? No, 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 él no es indiferente al dolor ajeno, dice que él se pone a orar, ayuna, claro, el rey lo ve triste, y él tiene temor, porque claro, cuando el rey ve la cara del que prueba el vino, el que tiene que catar la comida, y lo ve triste, uy, aquí hay gato encerrado, y dice, no, mira, cómo no voy a estar triste si pasa esto, 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 y el rey le dice, ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué pasa? Dice, dame permiso, déjame ir a mi tierra y restaurar el templo, y se va, y lo deja todo, lo deja todo, y yo digo, señor, increíble este hombre, se va, y dice que se levanta durante varias noches, no le dice nada a nadie, se monta en su cabalgadura, y dice que quiere ir por un lugar, pero no puede subir, otro lado, y a los tres o cuatro días junta a los ancianos, y le dice, ustedes ven que esto es un desastre, esto es un desastre, esta no puede ser la ciudad de nuestro Dios, no hay casa, no hay templo, ni nada, ¿por qué no nos ponemos manos a la obra, y nos ponemos a trabajar? Y estoy leyendo el libro de enemías que hasta él mismo se pone a trabajar, y involucra a la gente, claro, no es fácil, hay enemigos, le vienen insultos, le vienen problemas de aquí, problemas de allá, tienen que trabajar con una mano en la espada, con otra mano, pero él es un hombre que activa su fe, y se pone a servir al Señor, eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, claro, no tenemos que restaurar una muralla, no tenemos que levantar un muro, que todavía se puede ver, parte de ese muro en Israel, no todo, pero parte, pero sí tenemos muchas cosas que hacer, y es la obra, la obra del Señor, levantar el testimonio del Señor, y mira hermano, en estos días, oportunidad que se te presente para hablar del Señor, aprovechala, porque es un momento especial, ¿sabe?, es un momento especial, claro, nos han metido a toda costa, al barrigón panzudo este, de barba blanca, y con el vestido rojo, que arranca de los años 50, con el famoso anuncio de la Coca-Cola, y ya no se habla de los magos de Oriente, ya no se habla, pero hermano, aprovechemos esta oportunidad, repito, aunque no sea, ¿sabe?, algo diferente, que el mundo sepa para lo que vino el Señor, y quiero decirles que hemos, hemos comprado Biblia, ¿sabe?, pero no para regalar así a tontas y a locas, hemos comprado Biblias, se han empaquetado, se han hecho paquetitos, con porciones de la Biblia, ¿verdad?, Margarita, con nuevos testamentos, etcétera, hermanos, el sábado, por favor, el sábado, esté atento a las caras nuevas que vendrán al culto, si usted viene con alguien nuevo, atiéndale a usted, atienda usted a la persona que viene nueva, ¿eh?, pero si usted no trae, a nadie, por lo que sea, que espero que no sea así, si usted no trae a nadie, fíjese si hay alguna visita, alguna cara que no es habitual verla en la iglesia, acérquese a él, acérquese a ella, sea hospitalario, dile la bienvenida, regale un nuevo testamento, regale una Biblia, pregúntale cómo se llama, invítelo para los cultos, es decir, tenga esa iniciativa, no esté ahí, ahí sentado, escuchando, escuchando, sino aproveche la oportunidad que el Señor le va a dar este fin de semana, y de aquí al sábado, podemos invitar a mucha gente, de hecho, yo quiero que me traigan ahora los folletos que hemos hecho para orar, y pedir que el Señor los bendiga, y que cada folleto que repartamos, cada uno de nosotros, sea una persona, que Dios mediante, venga este sábado, hemos traído 40 sillas más, para llenar todo este lugar, y para tener un programa especial, que glorifique sobre todo al Señor, pero también queremos que sea una herramienta, para poder evangelizar, y explicarle al mundo el motivo, por el cual, el Señor Jesucristo vino hace dos mil años, ¿cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, por favor, todos, aquí tenemos los folletos, que se han hecho, gracias, Amén, aquí tenemos los folletos, que con la ayuda del Señor, vamos a repartir de aquí al sábado, vamos a orar, para que el Señor toque los corazones, toque las vidas, pido que por favor estén orando, para que todo salga bien, el sonido, fundamental, las luces, los niños, la obra de teatro que va a haber, la decoración, en fin, todo el mensaje que finalmente va a haber, hermanos, que todo salga dirigido por el Señor, todos los años es una bendición, ¿sabes? Y queremos que este año lo vuelva a ser, y queremos que este año, mucha gente venga, y escuchen, el verdadero mensaje, no el comercial, el verdadero mensaje, que tenemos que darle al mundo, para que sepan, que el Señor Jesucristo está vivo, ¿cuánto dicen amén? Cierra tu soco, vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta noche, Dios mío, por este privilegio que nos das, de preparar algo especial, para que este sábado, Dios mío, podamos invitar a mucha gente nueva, que no te conocen, que no saben absolutamente nada, de lo que estamos celebrando en estas fiestas, en estas fechas, Señor, usa nuestras vidas, Señor, estos folletos que hemos hecho, te pedimos Señor, que cuando sean repartidos, Señor, la gente los acepte, y recuerde, Señor, que les estamos invitando a algo, que puede cambiar su vida, que sea una noche ungida, una noche especial, donde tu palabra, Señor, caigan corazones, sedientos y preparados, queremos orar para que quites obstáculos, Señor, queremos orar para que no haya impedimentos de última hora, queremos orar para que toda la gente que invitemos de aquí al próximo sábado, Señor, se animen y vengan, en el nombre de Jesús, Señor, liberta, liberta, Señor, abre la mano, el mundo espiritual, da la orden, Señor, para que haya libertad, y podamos tener un programa hermoso, donde los niños, los jóvenes, y todos los que van a participar, se sientan respaldados por ti, Señor, unge, Señor, la alabanza, los testimonios, la lectura, la obra, la danza, el mensaje, las canciones especiales, que todo sea dirigido por ti, sin ti estamos perdidos, no queremos que sea algo en la carne, no queremos que sea algo totalmente humano, queremos que sea algo que realmente tú utilices, para levantar tu nombre en alto, y para que el mundo te conozca y te reciba, Señor, gracias por esta oportunidad, queremos, Señor, que sea una oportunidad magnífica, y pon delante de nosotros amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, que puedan venir, y Señor, y ser tocados sus corazones, convencidos de pecado, Dios mío, cuando vengan y vean todo, y que nunca en su vida, olviden lo que van a oír y a escuchar el próximo, el próximo sábado, Señor, ponemos este programa en tus manos, y confiamos y dependemos totalmente de ti, sabiendo que tú lo vas a bendecir y usar, en el nombre bendito y poderoso de Jesús, Amén.